Con nosotros, Roberto Bander. Roberto, gusto verte, ¿cómo estás tú? Buenas noches, gusto verte a ti. Gracias. Asiento, por favor. Qué nombre más largo. Sí, sí, es un poco largo. Y faltó todavía el apellido de la mamá. Faltó el apellido de mi mamá que en paz descanse, que se llama Tabak Spinder. O sea, ¿cómo sería todo el nombre? Sería Franz Robert Jan van der Hoek, Tabak Spinder. Hace muy poco que llegaste, chico. Sí, llegué hace una semana, dos semanas, terminando de grabar la novela Milagros, que sigue todavía pasándose por América Televisión en Perú. Y he estado 10 meses grabando en Lima. Una novela muy buena, muy entretenida. ¿Cuánto te quedan aquí en Chile ahora? Nunca se sabe conmigo. Yo descanso. Las vacaciones mías son insólitas. ¿Cuándo se va de vacaciones usted? Yo no tengo las vacaciones normales que tiene una persona que trabaja de 8 a 5. Mis vacaciones son terminando una novela. Descanso una semana, un mes, dos meses, y arranco un nuevo proyecto, una nueva novela. Así que en este momento estoy descansando con mi familia, con mis hijos, con mis perros, disfrutando de ellos. ¿Cuántos perros? Ocho. No los traje porque son muchos. Y hace mucho ruido. Bueno, vamos a hablar con Roberto Anderle, muchas cosas, con este actor que estuvo en Chile tanto tiempo. ¿Desde cuándo ya? Yo llegué acá en el 87, cuando me trajeron para Semidios. Desde el 87 hizo varias novelas chilenas y hoy día va y trabaja en diversos países de Latinoamérica. Oye, ¿y esto de viajar, ir a hacer novelas a otros países, viene llegando de Perú, 10 meses allá, separado en la familia? Bueno, esa es la parte que más cuesta, Alfredo, la parte que uno sufre como padre de familia. Pero es el precio que uno paga por estar en este trabajo que nadie me obliga, nadie me pone una pistola en la cabeza. Vaya a trabajar a tal lado, vaya a hacer esta novela. A mí me gusta mi trabajo, yo disfruto de lo que hago. Pero tiene un costo y ese costo es estar a veces lejos de la familia. Pero no permito que sea por mucho tiempo. Siempre... ¿Venías cada 15 días? Acá porque estaba cerca. Cuando me toca en Venezuela o México, bueno, es una vez al mes o dos veces al mes. Depende, ahí lo vamos cuadrando de acuerdo a los tiempos de producción de la novela, ¿no? Pero sí, soy de los que graban, ¿qué día tengo libre? Y me voy. Y me voy a casa y vuelvo. Es como tomar... En vez de tomar el auto a trabajar, tomo el avión para ir a trabajar. ¿Dos hijos? Dos. Uno que va a cumplir 15 y la niña que va a cumplir 8. ¿Cómo y por qué llegas a Chile? Llego a Chile gracias a una gentil invitación de mi amigo Oscar Rodríguez, que me llama para protagonizarse mi Dios. Yo estaba en México haciendo Senda de Gloria, una novela histórica, y en el año 87 me llaman para proponerme el proyecto de Semi Dios. Llegué, estuve una semana, me encantó el proyecto, firmé el contrato y a la semana siguiente vine y a mí instalé por los 10 meses habituales que uno se queda en un país para hacer una novela. Pero te quedaste después. Y después me quedé porque me gustó. O sea, en definitiva, Semi Dios nos fue muy bien en cuanto a rating, en cuanto a novela de éxito. Y me gustó el país, me gustó su gente como para vivir y quedarme acá y hacer una residencia en Chile. En ese entonces, Maggie y mi señora estaban en México con Jan Frank, que estaba chiquito. Hicimos una segunda novela con el Canal Católico y dije, bueno, pero traigo mi familia. Y a partir del 88 ya llegó mi familia a Chile. ¿Te acostumbraste? ¿Se acostumbraron todos? Sí, todos. Porque al año también Maggie se acostumbró y la educación de ellos acá ha sido muy, muy buena. Y estamos contentos viviendo acá. Yo soy feliz viviendo en Chile, pero viajando de un lado para otro. ¿Por qué dejaste de hacer novelas en Chile? Sí, fue un poco el destino y fue un poco las ofertas que llegaron de afuera. O sea, llegó un momento que empezaron a llamar más de afuera para hacer novelas, que fue atractivo hacerlo. Me sirvió mucho para la parte internacional, sobre todo las novelas que se hacen en México, que se ven en todo el mundo, que también se ven a través de este canal. Y fue una idea de buscar la internalización, internalización, esa palabra me cuesta mucho siempre. La parte internacionalización. Exacto. De mi carrera como actor. Y en México se me dio esa gran oportunidad de poder hacer varios proyectos que se ven en todo el mundo. Y bueno, y empecé a grabar afuera. Pero tengo mucha ilusión y muchas ganas de hacer una novela en Chile, ya que es el país donde vivo, donde resido, donde mis hijos tienen su educación y donde estamos contentos viviendo. Yo feliz, encantado, hago una novela acá. Si coincidimos en las fechas y no me agarran ya viajando en Venezuela o en Colombia, donde me toque, yo encantado de la vida me gustaría hacer nuevamente una novela en Chile. Pero veamos cómo son las novelas que hizo Roberto Bander en Chile. ¡Levántese! Yo había soñado tanto con este momento y de repente llegó así sin que yo me diera cuenta. Así, me pasan las cosas. ¡Bravo! Mi cheque. Devuélveme mi cheque, ¿no? Uy, pero ¿por qué? Yo firmé todo lo que tú me pediste que firmara. ¿Quién le importa a tu estúpida firma ahora? Bueno, tú sabrás, pues. Dame mi cheque, quiero mi cheque. No, ¿por qué? Dame mi cheque. Escúchame bien, niñita chica. Tú no vienes a hablar así aquí a mi oficina, ¿entendiste? Suélteme, suélteme que me duele. Tú vas a ayudar a conseguir lo que yo necesito. Vas a hacer exactamente lo que yo quiera. ¿Qué tal? Bueno, es entretenido verse con distintos personajes. ¿Cuál de las novelas chilenas que hiciste te dejó más satisfecho? A mí se midió. La verdad que se midió. Fue un reto porque había que hacer dos personajes con dos psicologías totalmente opuestas, ¿no? El bueno, buen hombre, buena gente, en fin. Y el villano que era odioso, que era el Raúl Burgos. ¿Son buenos los sueldos en las telenovelas? Bueno, afortunadamente sí. Eso sí. ¿Dónde pagan mejor, aquí en Chile o en el exterior? Se paga de acuerdo a lo que tú vales y a lo que los productores consideran que tu nombre pueda vender en el mercado. Eso sí, se paga en base a eso, más que nada. ¿Eres un hombre con dinero? Con mucho amor. Con mucho amor al dinero, claro. Sí, pero francamente tiene una buena situación. Me considero una persona de una situación privilegiada, en el fondo, y contento que puedo vivir de lo que hago. Me gusta, disfruto de mi trabajo y tengo la suerte y la fortuna de poder hacer algo y encima me pagan por hacer algo de lo que yo realmente me gusta. Y eso creo que es importante en la vida. Pero la vida del actor es un poco cambiante. No es tan segura como otras actividades. No tan segura, pero... ¿Tú tienes ahorros, por ejemplo? Uno tiene ahorros, uno también hace otro tipo de labores fuera de cámara, como compra-venta de programas, como traer artistas a Chile, como sabes. En fin, uno hace varias cosas también. ¿Y por qué dejaste grabar el disco en Chile? Porque me empecé a dedicar más a las novelas. Lo último que hice en música fue una canción a dúo con Lili B. Morillo, la hija de José Luis Rodríguez, el Puma, en Enseñame a Querer, porque se dio la circunstancia de que podíamos cantar juntos el tema romántico de los dos. ¿Cómo empezaste la música? Empecé la música a los festivales de la canción, de Parque del Plata, de Piriápolis, en Uruguay. En Uruguay, claro. Y empecé ganando un quinto premio, me acuerdo, ni siquiera gané primero, gané el quinto premio. Después sí gané premios mejores, hasta que me llamó un director de televisión en Uruguay para hacer novelas. Pero las novelas se hacían en vivo, no existía el video, todo se hacía a las 7 de la noche en directo. No existía apuntador de ninguna especie, más que un señor que se arrastraba por las cámaras ahí. Era como salía, ¿no? Claro, como salía. Entonces uno fue aprendiendo sobre la marcha sin ninguna escuela especial, más que la escuela del día a día de estar en la televisión y aprender la televisión en vivo e indirecto. Y en esa televisión yo me formé y aprendí lo que, digamos, sobre la marcha. Veamos cómo cantaba Roberto Ander. Pero ahí se dobla la televisión, las canciones, ¿eh? Se dobla. No, pero canto todavía. Como un águila que atrapa a las estrellas por querer volar, que rompe el infinito con su soledad, que cada vez más alto llegará. No, no, ¿para qué? No, pero lo digo, en la televisión se dobla, finalmente. Sí, sí, sí. ¿Por qué llega a Uruguay desde Holanda? Mis papás no eran diplomáticos. No, mis padres llegaron a Uruguay después de la Segunda Guerra Mundial. Tenían amigos holandeses también en Montevideo. Y ese fue el motivo que los condujo a Montevideo. ¿Tiene hermano? Tengo una hermana mayor que yo, que vive en Holanda, que nos hemos vuelto muy cercanos después del fallecimiento de mi madre. Justamente el fallecimiento de mi madre fue en una época crítica para mí, que la recuerdo, que fue en el final de Semidios. En ese momento estaba mi madre falleciendo en Suiza, mientras yo estaba acá en los últimos capítulos de Semidios. Tuvimos un grave dilema, si me dejaban ir o no me dejaban ir. ¿Y qué pasó? Y me dejaron ir, después de mucho esfuerzo, y se lo agradezco hasta el día de hoy, al Canal Católico, que me dejó ir a, por lo menos, tratar de llegar a tiempo, que nunca llegué a tiempo, porque fue demasiado complicado, es muy largo la historia. Y por lo menos pude estar ahí con mi hermana y con Maggie, que en ese entonces estaba en México. ¿Cómo aprendiste a hablar español? ¿Te costó? No, porque lo que pasa es que yo fui al colegio en Montevideo, era un colegio inglés. Muy chico ya, claro. Que hasta el día de hoy lo hablo fluido, sin ningún problema. Y español. Entonces yo me crié con esos tres idiomas. Y a mis padres les costaba mucho entenderme, a mí cuando yo les hablaba en español. Porque ellos siempre hablaban con esa cosa de ti, ¿no? Y hablaban con la R. Mi mamá decía, el vapor de la carretera. El vapor de la carrera, que era el barco que cruzaba Argentina-Uruguay. Entonces ellos hablaban siempre con ese acento. Y su hijo a veces no le entendían qué decía. Pero yo el español lo aprendí en Uruguay. Toda mi educación fue en Carrasco, con mis amigos del Cristian, con los cuales jugaba rugby. No era muy bueno jugando rugby yo, sino también hubiera viajado en ese vuelo que tuvieron a... Tú estás hablando del vuelo del avión uruguayo que cayó aquí cerca de San Fernando, donde murieron... Exacto, exacto. ...algunas integrantes del avión, pero otros se salvaron después de mucho tiempo que estuvieron en la nieve. Canesa, Parrado, grandes amigos que se salvaron. Estabas amigos de ellos, jugabas con ellos. Compañeros de clase. En el rugby. Estaban en una clase distinta, otros estaban en otra clase, pero en el mismo colegio, el del Cristian Brothers, ahí estábamos todos. ¿Y no tomaste ese avión? No, yo no jugaba tan bien, no estaba en el equipo ni siquiera. Estaba en el equipo. Si hubiera estado, habrías tenido que... Si hubiera jugado muy bien y hubiera estado en el equipo, o podríamos estar conversando el día de hoy o no. Pero el destino fue que yo no era tan buen jugador y nunca estuve jugando tan bien rugby como ellos. ¿Y de ahí nace tu miedo a los aviones? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que en el año 72, cuando estuve en ese gimnasio, cuando se reunieron los que estuvieron, los que no llegaron, en fin, todo ese drama yo lo compartí en el... Era nuestro gimnasio del colegio Cristian Brothers. Y yo creo que a partir de ese entonces también me agarró mucho susto eso de tomar un avión, aunque es... ¿Y lo tomas constantemente? Y lo tomo constantemente, parezco un piloto sobrecargo, porque voy a cada rato. Pero sí le tengo respeto al avión, o sea, sí me produce cierto temor que no debería tenerlo. El avión es más seguro que el auto, en todo caso. ¿A qué más le temes? A morirme, créase. ¿Le teme a la muerte? Sí, siempre le he tenido miedo a la muerte. ¿Y a la vejez? No, a la vejez no. ¿Pero nunca dices tu edad? No, no me la preguntan tampoco. Nunca me la preguntan. Siempre la preguntan, bueno, la edad usted considere que tengo. ¿No te gusta decirla? El número no. Bueno, debe ser la vanidad que todos los actores llevamos por dentro. Quizás no nos gusta decir la edad, quién sabe. Pero no le tengo miedo a envejecer. Aparte, como actor tú puedes trabajar hasta los 80 o más, depende de las circunstancias. O sea, tampoco es tan grave envejecer. Es un proceso normal de cada ser humano. Lo que sí me da miedo y me da susto es la muerte. Siempre he sido así. ¿Siempre has tenido miedo a la muerte? Siempre he tenido miedo a la muerte. Siempre. Desde niño. Siempre. Por lo desconocido. Es probable que sea por eso. Pero me da algo. Algo. El no poder estar junto a mis hijos, junto a Maggie, junto a mis perros. En fin. El no estar. Tener esa sensación de que no vas a estar. Eso me da mucho miedo. Pero tú hablas de que la edad es la que tienes. ¿Pero te cuidas mucho físicamente? Como de todo. Soy bastante dragón, como decían. Me gusta mucho caminar. Camino muchísimo. O sea, cuando estaba en Lima, aprovechaba y iba por la playa. Ahora acá, en la cordillera. Pero de tanto caminar en Lima, ¿sufriste un asalto? Sí, pero no es... Haciendo jogging me asaltaron a las dos de la tarde. En el malecón. Claro. ¿Cómo fue? Mala suerte nomás. Venía un señor siguiéndome y me dice, dame todo lo que traiga o si no te doy un balazo. Y puso la mano acá. No me puse a investigar. Tampoco me sentí James Bond para decir, ¿realmente traes una pistola o no? Afortunadamente no traía más que el celular en la mano, dame lo que tenga. Sí, claro, le di el celular y fue todo lo que traía. ¿Tobaste las medidas para no sufrir una situación igual? En cuanto a asalto, es el destino. Tú no puedes vivir aislado en una burbuja. Estás sujeto a que te asalten, que te pase algo en cualquier parte. No es... Es el destino. Si te toca, te toca. Es como... Si te cae el avión, se te cayó el avión. O sea, no puedes vivir aislado tampoco. Te da un susto. Cada vez que te asaltan o te pasa algo, te da ese susto por ese momento. Sin embargo, no es el único asalto que tú has vivido. En México tuviste dos horas y media secuestrado. Y en dos horas y media era un taxi que tomé... Claro, secuestrado, ¿verdad? Secuestrado. Estábamos conversando de esto que te pasó en México, que fue bastante complicado. El asalto en el taxi. Sí. Claro, la costumbre de uno tantos años viviendo en México... Venía con regalos de pascua. Fui a hacer unas compras navideñas, me contento con mis paquetitos. Taxi, como lo habitual. O sea, siempre ha sido México una ciudad segura en ese sentido. Lamentablemente, en este caso no fue seguro, ya que cuando bajé el taxi, uno se subió, se tiró al suelo, el otro se puso al lado mío con un cuchillo, y el que estaba en el suelo, cierra los ojos o te damos un plomazo. Y ahí empezaron a dar vueltas, dame tus tarjetas, dame tu número secreto. Entonces, al comienzo me dijeron, no, le voy a dar el número. No le doy nada, le doy cualquier número y me va a dejar... No. Fueron al cajero, sacaron el número. No era el número, dámelo, te damos un plomazo. Entonces, ahí sí ya me puse más nervioso y dije, bueno, voy a tener que darle el número verdadero. Entonces, como eran como dos o tres tarjetas, e inclusive se esperaron hasta las 12 de la noche, porque a las 12 de la noche es otro día, entonces pueden volver a sacar. Todas las tarjetas tienen un mínimo. O sea, desgraciadamente se daban dando todas mis tarjetas encima. Estaba haciendo las compras navideñas. Y dije, bueno... ¿Y el dinero cuánto te robaron? El dinero no fue tanto al final, porque el dinero pudieron sacar de cuatro tarjetas, me habían sacado, ¿qué? 100 mil pesos en ese entonces. 100 mil pesos, no me acuerdo cuánto fue exactamente. Si fueron 50, 100 mil pesos. Pero no fue, fue el susto más que nada, Alfredo. El susto de que todo el tiempo estás ahí sujeto a... Te vamos a dar un plomazo, no te lo vamos a dar. Te sueltan en medio de... No me acuerdo ni dónde era. Y me dieron hasta 100 pesos mexicanos. Toma 100 pesos para... Que no alcanzaba ni para tomar un taxi, no alcanzaba para nada. Llamé desesperado de un teléfono público y ahí le dije a la productora, me acuerdo en ese entonces, era la novela Sin Ti que estaba haciendo. Le dije, ¿sabes qué? Me quiero regresar, no sé qué. Estaba yo, estaba muy asustado. Me vinieron a buscar, me llevaron a la casa, me calmaron, me tomé un par de whisky y ahí el día siguiente ya estaba más tranquilo. Oye, ¿y esto de haber grabado novelas en diferentes países, te hace conocido en todo Latinoamérica? Eso es rico. No solamente en Latinoamérica, sino en Europa. Una cosa muy chistosa, había unos chilenos amigos vecinos que me vieron en Turquía. Y me vieron con una novela mexicana, yo hablando en turco. Y mi hermana, por ejemplo, me ve en Indonesia, en China, en Rusia. Pero esto de hablar en turco, en turco no estuvo. No, está doblada. Me pasó una anécdota muy curiosa. En México yo estaba grabando un programa con Verónica Castro, que ella tiene su programa en la noche. Nosotros estábamos grabando todavía simplemente María en el estudio de al lado. Y me invitaron esa noche al programa de Verónica, donde ella había invitado todo un ballet ruso. Muy conocido allá. Y cuando los rusos me vieron a mí, me empezaron a decir, Advocat, Advocat Hidalgo. Yo era el abogado de Hidalgo. Y era el abogado de Advocat. Entonces yo soy famoso en Rusia para ellos. Entonces, no solamente Latinoamérica te da a conocer, sino todo el mundo con las novelas. En Holanda. Y ahora en Holanda, gracias a un programa que hizo la televisión holandesa. Claro, te hicieron un programa especial por ser uno de los holandeses más conocidos fuera de ese país. Ellos hicieron una especie de patiperros, donde tenían holandeses, uno en Australia, otro en Argentina. Entonces, eran ocho programas que hicieron. Con holandeses que fueran destacados en su oficio, en su profesión, fuera de Holanda. El único soap opera star que encontraron, como ellos le llaman soap opera, era yo. No había otro holandés haciendo novelas y en español. Fue un programa completo de 25 minutos y salió al aire el primero de mayo del 99. Y ahí te conocían en Holanda. Y ahí me conocían en Holanda. Porque antes, cuando habías ido, no te conocían nadie. Claro, nadie. O sea, me conocía como cualquier holandés común y corriente. ¿Cuántas novelas ha hecho Roberto en el extranjero? Como 10, 12 novelas más o menos, o 13 novelas. Me acuerdo, porque la de México empecé con papeles muy pequeños. Uno no empieza haciendo papeles estelares. El primer papel lo hice con mi amigo Valentín Pimstein, que es chileno, que es una novela que se llama Principesa. Yo creo que decía dos frases. El abogado que entraba y salía de dos frases. Aquí está el café. No, no era el café. Aquí está el expediente, porque era abogado el hombre. Aquí está el expediente. ¿Necesita algo más, señor? No, algo así era. Bueno, ese fue mi debut. Y después ya empecé con los papeles estelares. Veamos, tenemos algunos videos de actuaciones de Roberto Bander en novelas internacionales. Pero cuénteme de usted. ¿Qué puedo decirle? Soy viudo. Qué pena. ¿Y de qué murió su esposa si no es indiscreción? La mataron. Elvira es una mujer decente y no te permito que la insultes. Es una mujer suena. ¡Es una mujer suena! Lejorio, Lejorio, ¿qué te pasa? Soy implacable frente a los empleados negligentes o los jóvenes irresponsables. Pero encuentro una muchacha como usted que trabaja un turno de ocho horas y sin embargo tiene tiempo para presentar exámenes sobresalientes. En ese momento te tendría que haber dicho que... que no, tendría que haberme separado de ti. Pero no lo hice. No sé si podré. Claro que podrás. La muerte de mi hermana... Sagrario, no te preocupes. Yo te entiendo. Lo importante es que ahora eres mi esposa. Sí, Elena. Me voy a ir de tu vida para siempre. Aquí te voy a dejar con tu locura. Jamás voy a volver a pisar este lugar que aborrezco tanto. La sangre aplaza pero no traiciona. Es aún más bella que mi hermana Maritza. No te olvides de mí. Tu boca La ternura de tu boca Me hizo ver el cielo ¡Lucrecia! Ya tenía que meterte acá. ¡Tú no tienes nada que ver con esto! ¿Tú crees que te voy a permitir cometer un asesinato? Uno mejor que dos. ¿Serías capaz de matar a tu propio marido? No lo creo. No te creo capaz. Qué poco me conoce, Benjamín. ¡No! ¡No! Ahí es un buen compacto, ¿eh? Sí. Milagres es la más reciente. Está el aire todavía en Lima. ¿Y a tu esposa le gusta que tú trabajes en este tipo de actividades? Siempre mujeres muy buenas mozas, dándole besos. Ella no es celosa. Yo soy celoso. ¿Tú eres celoso? Yo soy celoso. Aparte, Magui, yo la conocí en este negocio. Yo la conocí en Televisa cuando había trabajado en ventas y yo cantaba y ahí nos conocíamos en el estudio. Pero tuviste un año entero un año que no me hizo caso. Invitándole, que decía que no. Que me decía que no, que no, que no. Y volvimos a vernos al año siguiente. Insistente el galán. Insistente. Eso fue lo que me gustó. Y ahí insistí, insistí, hasta que un año después efectivamente sí empezamos a salir. Pero a ella la conocí en este negocio. Ella sabía en lo que estaba metido en este mundo. Así que... ¿Una persona que tenga esta actividad francamente es fiel? Yo soy fiel. Yo soy fiel. ¿Cuesta ser fiel? No, no, no. No puedo hablar por los demás, pero yo soy fiel. ¿Cuesta? Sí, cuesta, pero uno tiene sus ideas, sus principios, su forma de ser, su forma de pensar. O sea, depende mucho de la persona. Yo tengo mis ideas bien claras, sé lo que quiero, adoro a mi familia, en fin, soy demasiado hogareño. Yo tengo bien claro lo que quiero. Muchas admiradoras, eso sí, en todas partes, donde llega ahora. Las admiradoras es parte de nuestro trabajo. Si no tuviéramos admiradoras, si no tuviéramos gente que nos sigue, bueno, yo no estaría trabajando en esto, me dedicaría a otra cosa. Y de repente no hay admiradoras un poco osadas. Sí, hay de todo. Hay de todo y es lo más entretenido. ¿Por qué no? Es parte de nuestro trabajo y gracias a Dios que lo tenemos y que lo podemos mantener. El día que deje de tener admiradoras y que no me pesquen y que no me... Ahí sí me tengo que empezar a preocupar. ¿Tú tienes un primer matrimonio muy corto? Muy cortito. La verdad que fue un amor así muy rápido. Yo estaba cantando en Acapulco y ella era sobrecarga con una línea aérea y nos conocimos. Creo que a los 15 días nos casamos en Houston. ¿Por qué tan rápido? Fue locuras que uno hace hace un tiempo atrás en esa edad. Un poco inmaduro. Un poco inmaduro, más bien. Más que nada inmadurez, ¿no? Y esas cosas que uno hace. Que, bueno, fueron entretenidas. ¿Ha arrepentido de esa situación? No, no arrepentido. Gracias a Dios no tuvimos hijos. Fue una relación muy corta, muy breve. Así que no tenemos nada que lamentar al respecto. Seguimos grandes amigos hasta el día de hoy. Hace mucho que no nos escribimos porque nos escribíamos habitualmente. Tenía una buena relación. Sí, ella se volvió a casar, tiene cuatro hijos, se está viviendo feliz, ya no vuela. ¿A tu esposa le gusta que te escribas con tu primera mujer? Pero ya no me escribo, hace mucho que no me escribo. Pero tampoco le molesta porque lo que no fue en su año, como dice el refrán, no hace daño. ¿Cómo te gustan las mujeres a ti? Que sean inteligentes, que sean... Primero inteligencia. Inteligencia, que sean guapas, obviamente. Pero a veces la belleza no es tan importante por fuera, sino la forma de pensar de la mujer, que sea trabajadora, que le guste trabajar. No soy de los maridos que la mujer tiene que quedarse en el hogar y lavar los platos y hacer la comida y cuidar a los niños. Hoy día la mujer trabaja igual que el hombre, cada cual tiene su actividad, eso es mucho más entretenido. Yo creo que no me gustaría... ¿Tu señora trabaja? Mi señora trabaja, si puedo mencionar la revista Mi17, está a cargo de la revista Mi17, hace un buen tiempo acá en Chile. Le gusta mucho lo que hace, ella estaba en ventas en Televisa, yo me la traje a Chile cuando me trajeron para hacerse mi Dios y al año siguiente ya estaba en la editorial con la Mi17 llevando adelante la revista Mi17. ¿pero qué prefieres? ¿La fama? ¿O el anonimato? Bueno, es difícil ahora decidirlo, ¿no? Porque ya anónimo ya no puedo ser a esta altura de mi vida. Entonces... Pero de repente... Me tendría que quedar por el lado de... ¿De repente te gustaría haber sido anónimo? Difícil, cuando uno elige esta carrera no puedes ser anónimo porque estás trabajando frente a una cámara, frente a un público, es como si te vayas a un espejo. ¿Cuáles han sido los momentos más difíciles de tu vida? ¿La muerte de tu madre? Esa es una, yo creo que esa fue la más difícil para mí. que me hizo sentir así, la verdad, en una disyuntiva, ¿no? De que, pucha, tanto que ella estaba siempre conmigo a mi lado en todos estos años, ella siempre estaba muy preocupada por que su hijo saliera adelante en lo que realmente le gustara. Yo iba a ser veterinario, no fui veterinario, estaba siempre en la búsqueda de consolidar mi carrera en alguna parte y ella siempre estaba muy pegada a mí en ese sentido. ¿Hacía mucho tiempo que no la veías en el momento que ella sufre? No, porque nos veíamos seguidos. La grave enfermedad. Siempre, siempre donde yo estaba ella venía o yo iba donde ella estaba. Sus últimos años las pasó en Suiza y bueno, la falta de ella después fue duro para mí, sobre todo el no haber llegado a tiempo en ese momento fue una parte realmente difícil para mí. ¿Te consideras buen padre? Soy un padre consentidor, yo creo que sí. pero todo con cierta medida tampoco sea una cosa demasiado pero sí me considero yo creo que como un padre pero mejor sería que se lo preguntaran a Estefan y a Ian Franz que a mí. Ellos te pueden responder mejor si soy buen padre y yo creo que estoy haciendo una buena labor. Uno ve a los galanes de la televisión siempre en situaciones afectivas. ¿Eres romántico por ejemplo eso para las novelas? Si yo soy romántico en lo personal sí, siempre he sido romántico. ¿Sensible? Demasiado sensible. ¿Emotivo? Y demasiado emotivo. ¿Bueno para llorar? Sí. No tanto a veces en las escenas pero sin las situaciones viendo una película pero sí, soy demasiado sensible, eso es cierto. Me enojo fácilmente también. ¿Qué es mal genio? Tengo un genio horrible. Pero me olvido rápido, o sea, me puedo enojar contigo decirte dos, tres barbaridades y a los cinco minutos digo, bueno, ¿qué pasó? Se me olvida. ¿Y qué cosas te enojan mucho? Me enoja mucho todo lo que es burocrático o todo lo que sea así muy ordenado. ¿Burocrático? O sea, ¿te cuesta mucho vivir en este país? No, porque me adapto. Todos los países tienen sus cosas. No, no, pero todo lo que sea burocracia, trámites, papeleos, me desespera, no tengo paciencia. Me molesta mucho la gente falsa o dos caras o que mienten, que no te dicen las cosas de frente. En el medio que estás también se da muy seguido. Se da mucho y en todos los medios se da mucho. Entonces, ese tipo de cosas me molestan mucho y me enojo y cuando me enojo tengo un carácter horrible. ¿Cuándo fue la última vez que le regalaste flores a tu mujer? Buena pregunta. Yo creo que hace un par de meses. ¿Un par de meses? No me acuerdo. Entonces, nosotros le vamos a mandar estas flores. María Isabel Gallazo que nos proporciona siempre. Le vamos a mandar para que quede muy bien. Le dice que nos vea el programa y que se la llevaste tú. Gracias. En la Universidad de las Comunicaciones me encarga de entregarte este recuerdo. Asiento, Roberto. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Esperamos verte luego en la televisión chilena. Esperamos que sí. Yo encantado de la vida. Tengo toda la ilusión y todas las ganas de hacer una novela en este país que quiero, donde vivo, donde disfruto, donde estoy en mi familia, pero me paso viajando de un lado a otro. Así que con mucho gusto haremos un nuevo semidioso o la novela que sea pero que sea hecha acá y que la podamos exportar además que eso es lo que me interesa. Mucha suerte. Mucho gusto. Gracias. Pensamos que usted quería saber de Roberto Ander. Tanto tiempo que no lo vemos. en nuestras pantallas. Tuvimos justo la oportunidad de tenerlo con nosotros. Hasta el próximo jueves. Que le vaya muy bien. Chau.